Lleve sobre la ciudad, porque te fuiste y ya no queda nada más Lleve sobre la ciudad, que llueva, que llueva, la vieja está en la hueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta Que llueva, que llueva, Mercedes en la hueva, puletos en la casa, mientras la lluvia pasa Que llueva, que llueva, la vieja está en la hueva, los pajaritos cantan, la vieja se levanta Que llueva, que llueva, Mercedes en la hueva, puletos en la casa, mientras la lluvia pasa Duebe sobre la ciudad No podré ir a ensacar Duebe sobre la ciudad No podré ir a jugar Caen las gotas por la ventana Y mi papá me hacen la sopa y pa Aunque sean doraditas y pasaditas Me gustan bien fritas que llenen la guatita Duebe afuera, que fuera una suela Que se mete en el agua, no se moja, solo baila El ritmo de la danza, la vieja está en la cueva Los pulantos despiertan la nea, está en la fiesta Santiago inundado, los pasos bajo callos Quiero ir con mi bando a saltar sobre charco Pero mi papá dice que no vayamos Disfruto con el perro, uh, como mucho hueso Con mis setas, chaleco, polerón, chaquetón, cortavientos Medios abrigo, pantalón Guate, mitones, son de colores Es que no entienden, me abrigan hasta el diente Yo quiero moverme, pero pare como mi envuelta En tanta ropa da calor, me hago sopa Con los cabros quiero ir a jugar al patio No me dejan porque quedaré como un pato Que llueva, que llueva La vieja está en la cueva Los pajaritos cantan, la vieja se levanta Que llueva, que llueva Mercedes en la cueva Puletos en la casa Mientras la lluvia pasa Que llueva, que llueva La vieja está en la cueva Los pajaritos cantan, la vieja se levanta Que llueva, que llueva Mercedes en la cueva Puletos en la casa Mientras la lluvia pasa Llueve, llueve, llueve pero nada, nada suave Si salgo yo me empapo pero no encuentro ni llave Por lo menos dame lluvia, inspiración para que grande Junto a cabros de la villa pa' que quede como sabes Quiero salir a la calle y caminar por todo el valle Camino, caminar pasos hasta que yo me desmaye Afuera tienen frío, espero que sol haya Me falta papel pa' que mi lápiz falle Lo que más me gusta es que puedo comer todo el rato Hasta que te arrebato, eso es lo más grato Me mojo los zapatos y piso al pasto Si no ando en auto, enfermo pa'l gato Una semana en cama, que tremendo drama Ven solo en la tele hasta el fin de semana No más fiebre, quiero cama Y ver a mis amigos estrechar sus palmas De jueves a jueves, este que amanece Hasta como las nueve, no deseo agua Prefiero la nieve y hacer más música Vamos que se puede, vamos que se puede Vuelve sobre la ciudad No puede ir hasta acá Vuelve sobre la ciudad No puede ir a jugar Que llueva, que llueva La vieja está en la hueva Los pajaritos cantan La vieja se levanta Que llueva, que llueva Mercedes en la hueva Puletos en la casa Mientras la lluvia pasa Que llueva, que llueva La vieja está en la hueva Los pajaritos cantan La vieja se levanta Que llueva, que llueva Mercedes en la hueva Puletos en la casa Mientras la lluvia pasa No queda nada más